Sí, hay concentración máxima en cada movimiento que hace. Está preparando la última lazada con precisión. Se nota que hoy está ansioso por salir a comerse en la calle. Así que va a salir a por todas. Pero no puede seguir. Creo que se trata de la rodilla. Parece que... Sí. Se queda. Al final no va a poder salir hoy y es gracias al continuo dolor de rodillas. De nuevo, encerrados en casa por no utilizar Indiva, claro. Ah, mira. Dan Pretty Woman otra vez.